Las palabras que vas a experimentar son verdaderas, estas cambiarán tu vida si tu las veas, ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios, el te ama y es el padre que tu has estado buscando toda tu vida, esta es su carta de amor para ti, mi hijo puede que tu no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti, yo se cuando te sientas y cuando te levantas, todos tus caminos me son conocidos, aun todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tu has sido hecho a mi imagen, en mi tu vives, te mueves y eres, porque tu eres mi descendencia, te conocí aun antes de que fueras concebido, yo te escogí cuando planeé la creación, tu no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro, yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y donde vivirías, tu has sido creado de forma maravillosa, yo te formé en el vientre de tu madre, yo te saqué del vientre de tu madre, el día en que naciste, yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen, yo no estoy enojado y distante, soy la manifestación perfecta del amor, y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tu eres mi hijo y yo tu padre, te ofrezco mucho más que lo que tu padre terrenal podría darte, porque yo soy el padre perfecto, cada dadiva que tu recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades, el plan que tengo para tu futuro, está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo con amor eterna, mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar, me regocijo sobre ti con cánticos, yo nunca pararé de hacerte bien, porque tu eres mi tesoro más precioso, yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma, y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás, deleítate en mi y te concederé las peticiones de tu corazón, porque yo soy el que produce tus deseos, yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tu podrías imaginar, porque yo soy tu mayor alentador, yo también soy el padre que te consuela durante todos tus problemas, cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga a un cordero, yo te cargo a ti, cerca de mi corazón, un día yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra, yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo, Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado, él es la representación exacta de lo que yo soy, él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti, y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados, su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti, por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor, si tú recibes el regalo de mi hijo Jesús, tú me recibes a mí, y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor, vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto, yo siempre he sido padre y por siempre seré padre, la pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti, con amor, tu padre omnipotente, Dios. Gracias. 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 Gracias.